Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy toca hablar de los 14 partidos que tuvimos en la jornada ayer, titulares importantes como otra victoria más de Golden State Warrior, otra victoria más de Los Ángeles Lakers con la vuelta de LeBron James después de perderse cinco partidos de manera consecutiva y también victorias de Portland Trailblazer con partidazo de Jeremy Grant en el Madison Square Garden o la victoria de Boston Celtic frente a Sacramento en un duelo donde se enfrentaban ambos equipos en una dinámica muy positiva. También hablaremos, como siempre, de un par de noticias sobre el mercado NBA de New York Mix y de Kyrie Irving en el vídeo de hoy, así que creo que el menú es inmejorable para el vídeo de hoy, así que, como siempre, pido que dejéis vuestro like, que lo tenéis ahí abajo, es una muy buena manera de apoyar el canal, haces que el proyecto siga creciendo y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, es que los dos botones están ahí, los dos son gratis y si los pone la app y si los pone YouTube es para que se utilicen, así que dejar un like, suscribiros y comenzamos con el vídeo de hoy porque hay muchísimas cosas que comentar. Lo primero de todo, como siempre, la rumorología del mercado NBA y es que parece que después de su gran temporada con Indiana Pacer, Miles Turner es una de las perlas para este mercado NBA y no sólo son Los Ángeles Lakers ni Los Ángeles Clippers los equipos interesados. El último pretendiente para Miles Turner sería New York Knicks y ojo porque parece que ya ha presentado una oferta formal a Indiana Pacer y estaríamos hablando de Mitchell Robinson, Cam Reddish y un pick de primera ronda del draft. Sabemos que New York Knicks no ha comenzado la temporada del todo bien, la incorporación de Jalen Branson en verano parece que iba a subir el techo del equipo, lo ha hecho, pero los resultados siguen sin llegar. Ahora mismo tienen un récord de 9-10, récord negativo y a lo mejor con un nuevo jugador como Miles Turner podría la cosa mejorar. No sé si es exactamente lo que necesitan pero es verdad que te ofrece muchísimas más alternativas y soluciones en ataque que jugadores como Mitchell Robinson, que es de lo que dispone ahora mismo New York Knicks. Y también hay noticias importantes sobre Kyrie Irving y es que parece, y es algo que ya todos sabemos, que Brooklyn Nets quiere traspasarle antes de que acabe la temporada. No simplemente por lo que aporta dentro de la cancha, que creo que es insuficiente para que el equipo pueda competir por el anillo, sino también por temas, como ya sabemos, siempre extradeportivos. Y parece que Chicago Bull podría ser uno de los equipos interesados en los servicios del jugador. Sabemos que los Bull van a hacer movimientos, va a ser uno de los equipos que más se va a mover porque se ha demostrado en estos primeros 20 partidos que no es suficiente, no solo para competir pro playoff, es que ahora mismo Chicago Bull está fuera de puestos de play-in y de play-off de manera directa. Así que puede ser un buen golpe dentro de la mesa intentar fichar a Kyrie Irving para juntarlo con Demar de Roussan Tachilabin y compañía. Ahora sí que sí, chicos, pasamos al resumen de la jornada. Como sabéis, tengo la garganta todavía un poquito jodida y tengo que seguir bebiendo agua, si no me muero. Vamos a pasar, chicos, con el resumen de la jornada. Portland, Trey y Blazer. No jugó Damian Lillard, no hay problemas. Aparece el bueno de Adner Simmons y aparece el bueno de Jeremy Grant, que para eso se le fichó este verano. Victorión con remontado incluida en el Madison Square Garden. 132-129 con 44 puntos. Eso sí, 21 de 28 en tiros libres para el bueno de Jeremy Grant, que está cumpliendo con una temporada espectacular y demostrando que era justo lo que necesitaba, el perfil de jugador que necesitaba un jugador como Damian Lillard para que el equipo funcionase. Esta temporada en sus primeros 20 partidos promedios de 21 puntos, 4,4 rebotes y la pregunta que creo que nos hacemos todos. All Star, la verdad es que tiene pinta de que va a debutar en el partido de las estrellas, es un jugador esencial en estos Portland y Blazer que siguen en puestos directos de playoff y la verdad con tipo, o sea, con actuaciones como las que tuvo ayer en el Madison Square Garden frente a los Knicks, creo que se está ganando ese hueco en el All Star Game. Partidazo también de Afner Simmons con 38 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias y también a destacar el gran partido del bosnio, Josef Nurkic con 20 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Portland ganando partidos importantes fuera de casa sin Damian Lillard. Los Ángeles Lakers, otra victoria más, es la cuarta de los últimos 5 partidos, 105-94 San Antonio Spurs, victoria fuera de casa con un gran Anthony Davis, 25 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones para él cumpliendo como siempre en ataque y en defensa. La verdad es que sus últimos 5 o 6 partidos están increíbles a nivel estadístico, una auténtica barbaridad, poco a poco recuperando su mejor versión y ayer evidentemente fue la vuelta del Kim, fue la vuelta del LeBron James y no pudo ser mejor. victoria y 21 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 3 robos en apenas 32 minutos y con muy buenas sensaciones físicas. Como comento, 4-1 de récord en los últimos 5 partidos para el equipo angelino que poco a poco va solucionando ese inicio tan desastroso de temporada. Golden State Warriors, victoria y otro equipo que está solucionando los problemas del inicio de temporada, 129-118 frente a unos Utah Jazz que empiezan a hundirse. El sueño la verdad es que ha sido bastante bonito, nos han regalado partidos de baloncesto espectaculares, pero el proyecto parece ya que con la lesión de Michael incluida va hacia abajo y sin frenos. Veremos cómo acaba todo esto, pero es un equipo que al principio de temporada todo el mundo decía que iba a tanquear. 33 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para Stephen Curry y Andrew Wiggins que sigue en esa dinámica tan regular, un jugador que siempre está ahí con 20 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias siendo el escudero perfecto. También muy buen partido de Clay Thompson, 26 para él y como comento es un récord de 7 victorias y 3 derrotas en los últimos 10 partidos, un récord de general 10-10 ya por el 50%, menos mal que empieza a salvar ese inicio tan desastroso que han tenido sobre todo fuera de casa. Bien, me alegro por Golden State Warriors porque se empiezan a ver los primeros brotes verdes y no es que sean los primeros brotes verdes, es que por fin se ve a ese equipo campeón de la NBA apenas hace 4-5 meses, menos mal. Es verdad que James Wisman sigue fuera de la rotación, sigue la NBA G League no sé haciendo el qué, la verdad, porque creo que está perdiendo aún más valor del mercado NBA, pero bueno, Steve Carey y Bob Mayer tendrán la solucionación a todos esos problemas. Sacramento Kings, Boston Celtics, un partido que enfrentaba chicos a dos equipos que venían en dinámicas muy positivas, es verdad que Sacramento Kings la jornada anterior ya perdió esa racha de 7 victorias consecutivas, Boston Celtics contra Chicago Bull más de lo mismo, pero eran dos equipos que venían en una dinámica muy fuerte y la verdad nos regalaron un muy buen partido pero superioridad pasmosa de Boston Celtics frente a Sacramento. 38-4 como siempre de Jason Tatum, siguiendo con esa dinámica tan positiva que creo que le va a dar opciones muy reales de conseguir el MVP y Yellen Brown, 25 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para él, son 11 victorias, atención el dato, en los últimos 12 partidos para los buenos del Boston Celtics, los orgullosos verdes que tienen un objetivo entre ceja y ceja y es repetir o intentar repetir las finales de la NBA y a ver si hay mayor suerte para poder conseguir el campeonato Memphis, 132-111, se enfrentaban Jay Moran contra Zion Williamson, victoria de los Grizzlies la verdad, contundente, con 23 puntos, 11 asistencias de Jay Moran y muy buen partido de Dillon Brooks con 25 puntos. La mejor noticia aparte de la victoria de Memphis es el progreso continuo de Jaren Jackson Jr. desde que llegó de la lesión. Ayer 20 puntos, 4 rebotes, participativo en ataque y como siempre, clave en defensa con 3 tapones. Oklahoma City Thunder, otro partido más y es que ayer tuvimos una burrada de partidos, 123-119 Chicago Bulls, el equipo más irregular de toda la NBA sin ningún tipo de duda. Son capaces de ganar a Boston Celtics que venía en una racha increíble, son capaces de ganar a Milwaukee Bucks de Giannis y de repente pierden contra Oklahoma City Thunder. Ojo, eso sí, con un gran 6 que sumó 30 puntos, 8 rebotes, de 7 asistencias y Josh Gidey que rozó el triple doble, 10-13-9 para él. Pero es verdad que no deja de ser Oklahoma y este tipo de derrotas para los Chicago Bulls hacen que no levanten cabeza y sigan dúo décimos en la conferencia de este después de 20 encuentros. Hay que empezar a despertar ya porque quedan 60 partidos de temporada regular y hay que conseguir esa clasificación para los playoffs de manera directa. Milwaukee Bucks, 117-102 Cleveland Cavaliers. Como yo siempre digo, Giannis ayer se levantó de la cama, se tomó un café, hizo 38 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y 2 robos y se volvió a dormir. Es lo que suelen hacer los grandes jugadores, es lo que suele hacer Giannis de Tocumbo, que ya sabes que tiene una facilidad tremenda y pasmosa para jugar a este deporte que se llama baloncesto. También muy buen partido de uno de los mejores suplentes de toda la NBA como Bobby Portis, 14-8-4 y victoria importante porque era un partido entre segundo y tercero, Bucks y Cleveland y se lo lleva el equipo de Milwaukee, se lo lleva el equipo de Wisconsin. Philadelphia 76er que sigue ganando partidos pese a no tener a Joel Embiid, a James Harden y a Maxey. 107-99 Orlando Magic, buen partido de ball, ball pero no fue suficiente y gran partido de Jake Milton que parece que estaba ya poco participativo en la rotación de Philadelphia 76er, un jugador que ya temporadas anteriores dejó buenas sensaciones y que ya rozó el triple doble. 24 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias para él y también muy buen partido de Tobias Harris, 23 puntos, 10 rebotes y participando, apareciendo cuando más lo necesitan con los tres jugadores más importantes de Philadelphia fuera de pista. Están salvando este momento complicado de la temporada regular los buenos de los Sixers. Indiana Pacers, ¿qué hacemos con los Pacers chicos? 128-117 Brooklyn Nets, otra victoria más, es la segunda frente a Brooklyn Nets esta temporada con un partidazo de Halliburton, con 21 puntos, 6 rebotes, 15 asistencias y 4 robos y gran partido también de Bennett McTuring, el rookie, 20 puntos, 4 rebotes en apenas 26 minutos. Indiana Pacers chicos son ahora mismo el cuarto equipo de la conferencia, este un récord positivo de 11 victorias y 7 derrotas y en los últimos 10 han conseguido 8 victorias, de verdad que era para un proyecto que sí que parecía que directamente no iban a tener ni posibilidades de clasificarse para playoff y están en una conferencia muy difícil como es la este, compitiendo cada madrugada y consiguiendo victorias con un Halliburton a un nivel que tiene que ser evidentemente All-Star, seguramente debute este año y con un McTuring que creo que pide pasos y tocando puertas ya para ver si puede ser titular, todo dependerá evidentemente de cuando salga traspasado el bueno de Buddy Hill. Y en los últimos partidos de la jornada chicos, Miami Heat 110-107 Washington Wizard, es verdad que no jugó Jimmy Butler pero apareció en Vanna de Bayo con un auténtico partidazo, 38 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias para él, segunda victoria consecutiva para Miami Heat que sigue un décimo en la conferencia este fuera de puestos de playoff directos. Minnesota, fin a la racha de 5 victorias, derrota estrepitosa y ese tipo de derrotas que no entiendo porque contra Charlotte Horner viene de 5 victorias consecutivas, es un rival asequible para poder continuar con esa dinámica positiva y pierdes el partido y jugando bastante mal al baloncesto, 108-110 con un gran partido de Kelly Oubry que sumó 28 puntos y 6 rebotes. Phoenix Sun y Denver Nugget siguen ganando, ambos van líderes, tanto Phoenix que va primero como Denver que va segundo de la conferencia oeste, ayer Sun ganó 108-102 a Detroit y Denver Nugget ganó 114-104 a Los Ángeles Clippers que siguen sin poder contar con Kawhi Leonard ni con Paul George. Gran partido de Aaron Gordon, 29.7 rebotes y también en el Phoenix Sun Detroit Piston, gran partido de André Aiton con 28 puntos, 12 rebotes y 2 tapones. Y en el último partido de la jornada, gran partido de Houston Rocket, 128-122. Fue un partido un poco caliente porque de llante Murray hizo un par de gestos que no gustó absolutamente nada. Houston finalmente se llevó la victoria, así, imágenes así de diciéndole adiós. Me gusta este tipo de piques sanos, evidentemente. Gran partido de Yellen Green, 30 puntos, 5 rebotes, 5 existencias. Y a destacar también el gran partido de Usman Garuba que poco a poco va ganándose ese puesto en la rotación de Houston Rocket. En 17 minutos, 9 puntos, 5 rebotes, 3 existencias y 2 tapones. Los dos atrae yao. Nos vemos mañana, chicos, con más vídeos, más información y más actualidad. Una jornada de 14 partidos en la NBA para una sola persona, que soy yo. Organizar vídeos, redes sociales, editar el vídeo, es una auténtica locura. Así que si dejáis un like y dejáis vuestra suscripción, estaré más que agradecido. Un besito y adiós.